El día sobre mí Tu santo espíritu Renueva hoy Mi corazón Derrama sobre mí El fuego de la unción Quémame por dentro Moléame Señor Quiero sentir Quiero vivir Una experiencia nueva Que me acerque más a ti Llévame hoy Señor Inunda todo mi ser Fluye en mi interior Cámbiame y transfórmame El fuego de la unción Quémame por dentro Quémame por dentro Quémame Señor Quiero sentir Quiero vivir Una experiencia Que me acerque más a ti Quémame por dentro 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 Lléname hoy Señor, inunda todo mi ser Fluye en mi interior, cámbiame y transfórmame Lléname hoy Señor, inunda todo mi ser Fluye en mi interior, cámbiame y transfórmame Envía sobre mí tu santo espíritu